Nos encontramos en un contexto bastante diferente. A día de hoy las asociaciones, los grupos, las universidades, las empresas, tienen un nuevo grupo de interés que antes no habían trabajado, que son las comunidades. Una asociación tiene miembros, un canal de televisión, un programa de radio tiene fans, las empresas pueden tener incluso representantes en cada uno de los diferentes sectores de su empresa. Son diferentes comunidades que se crean y cómo gestionar la relación con ellos es fundamental. La reputación que trabaja una empresa con respecto a estas comunidades es muy diferente a la relación que puede tener entre una empresa y sus empleados, entre una empresa y un medio de comunicación, entre una empresa y un regulador. Son unas nuevas entidades que dependen directamente de esa asociación, de esa entidad, de esa universidad, de ese influencer, de ese podcast, de esa página web que tiene fans, que tiene una comunidad. ¿Cómo gestiona la reputación cuando directamente depende de ellos con una relación, como he dicho, totalmente distinta a la que hay entre un empleador y un empleado, o la empresa que te proporciona el marketing, o un partido político? Es un desafío nuevo. ¿Y cómo afrontar este desafío nuevo de la gestión de las comunidades? Pues no hay una oportunidad mejor que el MERC. El Máster Ejecutivo en Reputación Corporativa en la Universidad de Navarra proporciona una visión integral sobre cómo gestionar este intangible, la reputación, la confianza, la imagen, y lo hace a través de un programa muy plural que combina no solamente la gestión de intangibles, sino también la dirección ejecutiva y, además, el estudio social de las relaciones humanas. Por todo ello, yo creo que para gestionar las comunidades no hay un programa académico mejor que el Máster Ejecutivo en Reputación Corporativa. Gracias por ver el video.